Bueno, en primer lugar, desde Izquierda Socialista y del Frente de Izquierda y las bancas que tenemos en el Congreso Nacional, ponernos a disposición una vez más de la lucha de ellos y bueno, y ahora movilizado por la aparición con vida de Santiago Maldonado y cárcel a los responsables, ¿no? Es decir, escuchemos el otro día a la Ministra Bullrich que estuvo en el Senado volviendo a encubrir todo el caso porque vuelve a negar que Maldonado estuvo en el lugar aquí cuando la propia miembra de la comunidad dijo que estuvo el día anterior y se estuvo solidarizando el propio día. ¿Se sigue dudando de eso? Sí, sí, la Ministra lo sigue dudando, dice que no hay indicio de que Maldonado ya estaba acá y en segundo lugar que no hay indicio de que la Gendarmería haya participado y tercero que el Gobierno avala toda la investigación por extravío de personas y no por desaparición, forzada. Habla de que hay varias hipótesis, pero la hipótesis central que es la desaparición forzada que denuncia a los organismos, denuncia al propio defensor oficial Machado y el propio Comité de Desaparición Forzada de la ONU y los organismos de derechos humanos de Argentina, por supuesto, estamos diciendo junto con la izquierda y todos los partidos que apoyamos y demás de que es desaparición forzada. Si no se lo investiga por ese hecho se borran las pruebas y eso es lo que está haciendo el Gobierno, es decir, borrar las pruebas, salvar a la Gendarmería, ya la Ministra dijo no vamos a tocar a nadie de la Gendarmería. Sin embargo en las últimas horas hay desplazamiento por lo menos de los jefes de los escuadrones aquí en la zona. Bueno, eso puede ser la interna entre ellos, evidentemente que cuando se empieza a saber ante un hecho represivo quién dio la orden, quién no dio la orden, entre ellos se pasan facturas, pero hay un apoyo político del Gobierno, de la represión, del hostigamiento y mezclan todo, mezclan la lucha del pueblo mapuche con Santiago Maldonado, Santiago Maldonado no era mapuche, que vino a dar una solidaridad. Y bueno, toda la campaña, digamos, nefasta de que el pueblo mapuche es terrorista, que es violento, inclusive llegan a justificar la desaparición de Maldonado por la supuesta violencia del pueblo mapuche. ¿Para Ciordano pudo entrar, estar con los muchachos allí en el LOF? ¿Pudo ingresar y dialogar con ellos? Solamente con algunos, porque bueno, ellos han tomado, nosotros respetamos las decisiones de ellos en el sentido de tomar sus resguardos, ellos dicen que bueno, que está toda la zona protegida, que no tienen autorización para estar nosotros en el lugar, pero nosotros el objetivo no era hacer ninguna investigación ni nada, porque ellos están muy bien organizados, simplemente darle la solidaridad de Izquierda Socialista, bueno, la versión de ellos, que lo que nosotros queríamos confirmar era que Maldonado estuvo presente, que estuvo el día del hecho y que los testimonios que ellos han dado es que Maldonado fue chupado, como dicen ellos, por la gendarmería. Eso ya basta porque esa es la realidad, digamos, ¿cierto? Y el gobierno y la justicia, en vez de seguir esa línea de investigación, la está borrando, la está, digamos, dejando de lado, y bueno, y eso es un encubrimiento, claramente del gobierno nacional, hacemos responsable, por supuesto, a la justicia, al gobierno de... a todos los gobernadores, ¿no? Presencialmente del gobierno de Macri. De el posible nuevo juicio a Facundo Jones Guala y este pedido de extradición de Chile, ¿qué piensa? No, nosotros, bueno, hemos pedido, hemos pedido en la unidad penitenciaria en la cual él está alojado, hemos pedido en el juzgado de Esquel, y hemos hablado recién con el juzgado de Bariloche, la posibilidad de que yo lo vaya a visitar. Bueno, yo soy a su vez miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, hasta ahora nos han dicho que no, el servicio penitenciario hablé ayer, les avisé que viajaba anoche y viajé esta madrugada, porque el aeropuerto, el aeroparque estaba impedido anoche por un avión que hubo un accidente, y ayer me dijeron, si usted viaja, bueno, no tenemos la autorización, o sea, nos están negando la autorización para que yo pueda ir a visitarlo. Nosotros hemos presentado un proyecto en el Congreso de la Nación pidiendo por la libertad, un proyecto de resolución. ¿A su criterio no corresponde entonces la extradición? No, no corresponde la extradición, no corresponde que Jones Walla esté preso el día de hoy, es un preso político, como él dice, nosotros coincidimos, porque una cosa es que uno va comprendiendo más la lucha del pueblo mapuche, sus métodos y demás, pero más allá de que uno los comparta o no, lo cierto es que Jones Walla tiene su perseguido político, está mal detenido, debe ser rápidamente liberado, y hacemos responsable de la integridad física de Jones Walla al Gobierno Nacional y a la Justicia de cualquier hecho que le ocurra.